Se llama Acaba con mi corazón ¡Ahí le va! Llórame mujer, llórame Haz que me lastime el alma Llórame mujer, llórame Haz que me lastime el alma Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Porque ya te vas Ya no te veré Y me dejarás Perdido y sin fe Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Llórame mujer, llórame Haz que me lastime el alma Llórame mujer, llórame Haz que me lastime el alma Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Porque ya no quiero más amor Porque ya te vas Porque ya te vas Ya no te veré Ya no te veré Y me dejarás Y me dejarás Perdido y sin fe Perdido y sin fe Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Música 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 Música